¿Qué onda chicos? Yo soy Dariel, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro nuevo video. Y hoy parece que se ha filtrado un video de lo que es la nueva temporada, espero que les pueda gustar. Yo se los voy a dejar acá el nuevo trailer de la temporada 2. Pero antes chicos pasen a la tienda de Fortnite y en apoyar a un creador escriben el código de Dariel para seguir apoyando este canal. Se los agradecería un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!